¡Suscríbete al canal! Pero, pues lo que tú estás haciendo... Sí, está quedando bien. Padrísimo. Me dio like. Gerardo, Gerardo me dio like. Ay, no, Fabio. Yo sabía, sabía que esa mirada tenía que significar algo más. ¿Qué dije? No, no, no. Ya hablamos de esto. Ya. Sigues igual de obsesionado, ya. ¿Pues yo qué? Si fue él el que me dio like. Yo no hice nada. Bueno, yo le he dado like a 300 mil fotos tuyas y tú nunca te has emocionado así. Estoy ofendida. No, no, no. La foto es de septiembre del año pasado. ¿Qué tiene? Recién apenas ayer me dio follow y ya quieres saber todo. Ay, Fabio. Suficiente follow y suficiente like. De verdad. De verdad. Creo que es mejor que te detengas aquí. Por tu propio bien. ¿Ok? Fabio. Voy por algo de comer. ¿Quieres algo? No. Nos detenemos aquí. Ok. Gracias por ver el video.